... violentas manifestaciones que ponen a pensar al continente. Las revueltas en Chile encienden una polémica por los límites de las protestas sociales y la reacción de las autoridades. Entre los 11 muertos hay un ciudadano colombiano. ¿Quién controla a los colados? Vigilante que decidió sacar un arma de fogueo en Estación de Transmilenio para disuadir a varias personas que intentaban colarse, término echado. Si yo no me hubiera defendido, pues me hubiese matado. Con un experto en seguridad hablaremos de lo ocurrido y qué hacer entonces para que no terminen castigados quienes intentan poner el orden. Y el millonario acuerdo entre farmacéuticas y demandantes en Estados Unidos que pone bajo la lupa la adicción a los medicamentos contra el dolor. La gente está sufriendo ahora, está muriendo ahora. Tenemos que lidiar con estos problemas ya. ¿Qué ocurre en Colombia con estos medicamentos y quiénes los consumen? Esto es Sala de Prensa. Muy buenas noches, como siempre es un gusto saludarlos en esta cita infaltable, ineludible de todos los días, lunes a viernes, después de las 8 de la noche aquí en Noticias Caracol. Ahora, Margarita, buenas noches. Hola, Juan Roberto, buenas noches. Bueno, vamos a arrancar hablando de un tema que usted ha manejado a lo largo de los últimos días en Noticias Caracol. Y es lo que está ocurriendo en Chile. Santiago, su capital, enfrentó en los últimos días violentas protestas que dejan hasta el momento 11 muertos, entre ellos un colombiano y más de 1.500 detenidos, Margarita. Juan Roberto, pues la razón principal fue un alza de 30 pesos chilenos, es decir, unos 140 pesos colombianos en el pasaje del metro. Pero detrás de esa motivación vinieron muchas más. Sí, señora, pues de hecho, el fin de semana, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, reversó la medida que originó las protestas, pero a pesar de ello, las manifestaciones continuaron. Escuchemos algo de lo que han vivido los ciudadanos en medio de estas protestas que han derivado en saqueos, en vandalismo y también en muerte. No es que se llevan cosas y no aparece la fuerza pública. Son puras personas que no tienen nada que ver con la democracia, no tienen nada que ver con nada. No se hace esto, caballero, no se hace. ¿Por qué no me lo hice? ¿Señamos con la arena? ¿Sí? Es que a nosotros nos dijeron que no había tocado que quedara contente y que no quería ir. ¿El supermercado está cerrado? Estaba cerrado ya. ¿Por qué lo cerraron? Oye, no puedo hablar. Yo comprendo la situación, la comprendo, estos incidentes, esta cosa grave que ha visto, pero pienso que... ¿Qué vamos a hacer? Usted quiere entrar a abastecerse. Yo quiero comprar mis cosas. Bueno, esto que ha ocurrido en Chile hace parte de un panorama de hechos, de alteraciones, de manifestaciones, Margarita. En Ecuador lo que vimos hace algunos días. En Venezuela hace rato que no, pero era la constante. En Colombia, pues guardadas las proporciones, habíamos visto manifestaciones. Se está extendiendo este tema por América Latina, ¿no? Sí, es una especie de agitación social que incluso Diosdado Cabello y Nicolás Maduro desde Venezuela de alguna manera han osado decir que se trata de una especie de vientecillo bolivariano que se está esparciendo. Y lo quieren capitalizar, ¿no? Claro, lo quieren capitalizar y dicen que se va a convertir en un huracán imparable. Dicen incluso que llegará a Colombia también. Bueno, pues eso es el oportunismo de los miembros de la dictadura de Venezuela que hablan de este asunto. Pues para hablar de este tema, hemos invitado a Germán Campos, investigador especialista en temas de populismo, el que menciona Margarita, partidos políticos y es también candidato a un doctorado en ciencias políticas. Germán, muchos dicen que el aumento en los pasajes del metro fue la gota que rebasó ese vaso. ¿Cuáles son las razones de fondo de estas protestas en Chile? Bueno, buenas noches, Juan Roberto. Y efectivamente, el tema de Chile en este momento no es un proceso de una única causa. Esto es un proceso multicausal, ¿cierto? Si bien el alza de los transportes genera esa gota que rebasa la copa, realmente es porque viene arrastrando una serie de problemas estructurales, problemas endémicos que tienen que ver básicamente con la fuerte desigualdad, la simetría y la desigualdad entre aquellos que siempre han mantenido el poder y aquellos que desean incorporarse a esas bases como las clases medias. Pero efectivamente tiene que ver con los requerimientos de base, que son como la educación digna, pero también de calidad. También los escándalos de corrupción al interior de los partidos políticos, de las fuerzas armadas, de carabineros. Igualmente la dieta parlamentaria que equivale en este momento es 33 veces más del sueldo promedio, de un sueldo mínimo aquí en Chile que está en 300 mil pesos chilenos, ¿cierto? Una serie de condiciones estructurales que se arrastran desde la llegada de la democracia, en la década de los 90 y que los gobiernos, no se puede hablar solamente de Piñera, sino de los gobiernos que endémicamente han ido arrastrando estas condiciones estructurales. Germán, el pueblo chileno es un pueblo militante que acostumbrado a, digamos, a protestar, pero dicen que estas protestas no se veían tan fuertes casi desde el regreso de la democracia, al fin de la dictadura. Se habla también de la injerencia del gobierno de Venezuela. ¿Es probable que estén ejerciendo presión ellos para provocar estos desmanes? Bueno, sería un tanto irresponsable a menos de tener como los hechos, las evidencias de tamaña sugerencia, de tamaña opinión. El régimen de Maduro ni siquiera ha podido establecer las bases, las condiciones de legitimidad como para poder incorporar un proyecto tan ambicioso a gran escala a nivel latinoamericano. Considero, al igual que otros expertos como Elisa Zanotti, como Patricio Navi, en fin, otros politólogos acá en Chile, que efectivamente lo que tiene que ver es un momento de provocación que quiere aprovechar el régimen de Maduro y que es la única arma que tiene en este momento, ya que no tiene de facto. Entonces, efectivamente, lo único que queda es como una provocación hacia estos países que le han quitado protagonismo en la región y que lo han apartado de otra serie de tratados. Sí, estamos hablando con Germán Campos, un colombiano que está en este momento en Santiago, que está haciendo un doctorado, que es experto en esos temas de política, de estrategia. Germán, en Colombia y Ecuador hemos visto recientemente protestas, aunque por razones bien distintas. ¿Por qué puede estar ocurriendo esto en Latinoamérica? Lo que hablábamos hace un instante con Margarita. Bueno, Juan Roberto, efectivamente... Hemos perdido la comunicación de momento con Germán, que nos cuenta... Ahí volvió Germán, ¿me escucha? Germán Campos, mire, Margarita, es que... Hoy ha habido relativa calma, pero el tema es que cualquier cosa puede volver a encender, usted lo mencionaba. El presidente Piñera no tuvo otra opción como lo tuvo que hacer el de Ecuador que echar para atrás la medida, en este caso el aumento del pasaje del metro, para atrás. Pero eso no ha regresado la normalidad a Chile. A Ecuador, más o menos. Germán, me dice que está Germán de nuevo. Germán, le decía, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo en América Latina con las protestas en Chile, la semana pasada en Ecuador, las protestas en Colombia? ¿Qué puede estar ocurriendo? Bueno, si bien las causas son diferentes, hablamos de un Ecuador donde las tasas, quitarle el subsidio a la gasolina, en fin, generó este malestar social. Si hablamos de un Perú donde no se siente identificado con los partidos políticos, y en este caso Chile, que para muchos el argumento es solamente el incremento del pasaje por tercera vez consecutiva en el año, son esas condiciones particulares. Pero a mí me parece que la condición de fondo es que los gobiernos latinoamericanos en este momento no están escuchando a los ciudadanos. Ese es el malestar que hay. Independiente de cuál sea la causa, el punto es que los gobiernos parece ser o quienes los asesoran no están tomando en cuenta estas bases, estas demandas de tipo social, y es evidente que se generen estas... Germán, si nos escucha, quería preguntarle, ustedes permanecen a esta hora bajo toque de queda en Santiago. ¿Cómo fue su día hoy? Sabemos que hay serios problemas de movilidad por todos los actos de vandalismo en el metro, por problemas en Transantiago. Y bueno, ¿cómo fue el día hoy para un ciudadano común y corriente que además tiene temor de saqueos en las viviendas? Bueno, ha sido complejo. Yo vivo en el centro de Santiago y desde mediodía empezaron las protestas. En algunos sectores eran más vandálicos, por así decirlo, más violentas. En otras han sido caceroladas o reuniones masivas de ciudadanos, pero que solamente han estado protestando de una manera pacífica. Entonces, ¿cómo ha sido? Ha sido de lenta recuperación. Todavía los chilenos no ven soluciones factibles de parte del gobierno, soluciones prácticas. Están en eso. Doy evidencia de que el gobierno, efectivamente, cada nada sale reportes, su gabinete ministerial, genera informes de cómo se están supliendo ante esta eventualidad. Pero ha sido de relativa calma, un lento proceso, las líneas de metro han estado funcionando parcialmente, el transporte público parcialmente. Entonces, en este momento me encuentro, obviamente, en mi casa, resguardado, toque de queda, y así están cientos de colombianos, cientos de chilenos, resguardados en este momento. Pero ha sido de una relativa calma en este momento. Pues es Germán Campos, es colombiano. Germán, un gusto saludarlo. Feliz noche para usted allá en Santiago. Juan Roberto, Margarita, que tengan un buen resto de noche. Germán Campos es colombiano, está haciendo un doctorado en Chile, casualmente, nos da una visión valiosa, vivencial, pero también académica, de lo que está pasando. Ahí lo grave, Margarita, es que cualquier otra chispa enciende otra vez la llama. Sí, claro, además porque con los actos de violencia y de delincuencia, digamos que también se desfigura todo el sentido de las protestas. Hay gente que claramente está robando, están atracando los supermercados y están convirtiendo esto en un caos, en una anarquía. Repito, con mucha menos magnitud, pero fue lo que ocurrió en Colombia hace algunos días, que una protesta valedera de unos muchachos estudiantes se desnaturaliza por el vandalismo, por la violencia desmedida. Es decir, es un volcán en erupción, que, repito, nos pone a pensar a todos, no solamente por lo que estamos viendo que pasó en Chile, sino lo que pasó en Ecuador, y repito, en mucha menor medida, una menor dimensión en las protestas en Colombia. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de los... ¿Usted se ha colado en Transmilenio? Nunca, por favor. No, ni en el metro, ni en... Ni nada, ¿no? No, no. No, no. Pues digo, cuando me ha tocado usar el metro en otras ciudades, esperemos que pronto en Bogotá. Sí, en unos añitos, pero el tema es que esto se está volviendo un capítulo también, que se está saliendo de las manos de las autoridades. Ya regresamos a Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol. Estamos en Sala de Prensa, hoy es lunes, arrancando semana, estamos en una semana de elecciones, ¿no? Sí, sí. Estamos a menos de siete días de elecciones, pero mientras el país avanza en este tema político, hay un tema que en las últimas horas ha generado mucha polémica y es el tema de los colados en Transmilenio. Un problema, además, que parece que está por fuera de la radio de acción de las autoridades, que por más que hagan algo, parece que no lo pueden impedir, siempre encuentran nuevos mecanismos. Sí, las imágenes que ven es de un hecho que se presentó en Bogotá, esta vez no solo por las personas que se intentaban entrar sin pagar al sistema, sino por lo que ocurrió después, la reacción de uno de los vigilantes que decidió apoyar a los policías bachilleres que eran atacados por estos vándalos, por estos jóvenes enfurecidos, porque no los dejaron colar. Y va a pasar lo que ustedes van a ver a continuación. En instantes, el joven vigilante saca un arma de fogueo, o sea, es una pistola que no tiene bala, ustedes la ven en el círculo, y dispara, detona, no bota un proyectil, no expulsa un proyectil, pero sí detona, porque tiene pólvora, supongo yo, que es lo que genera la detonación. Ese hecho provocó no solamente que se retiraran, sino que a este joven lo sacaran. Imagínense, terminó echado. Escuchen lo que dijo el vigilante que habló en exclusiva con Noticias Caracol. Ellos supuestamente intentan salir. Cuando intentan salir, agreden al señor auxiliar, quitándole la gorra y escupiéndolo. Después, reatacan con nosotros con cuchillo, con arma blanca. Entonces, pues ahí se forma la riña. Puede ver el sector donde vivo, tengo que salir a las tres y media de la mañana hasta la estación de Consuelo. Entonces, pues, ajá, como tampoco es un arma letal, pues yo decidí para mi integridad física. Si yo no me hubiera defendido, pues, me hubiese matado. Bueno, pues... Es que estaba aquí viendo la cifra, Margarita, son... Las pérdidas son enormes. Se hablan de miles de millones de pesos que al mes pierde Transmilenio por la actitud de estos muchachos que se meten, se cuelan sin ningún problema, sin Dios ni ley. Ese es el problema. Y una vez más parece que se voltean las cosas y la ley se pone en contra de quienes intentan defender el orden. Por eso, para hablar sobre este tema tenemos a Hugo Acero, sociólogo y experto en seguridad. Señor Acero, buenas noches. ¿Cómo enfrentar a los colados en los sistemas de transporte masivo? Porque las medidas no parecen funcionar. Bueno, digamos que aquí hay dos elementos importantes. Uno, desde luego, tratando de cambiar esos comportamientos a través de programas de cultura ciudadana y en ese mismo marco, en la aplicación estricta de la ley, trabajando con las autoridades, particularmente la policía, inspectores de policía e inclusive comisarios de familia, en la detección de precisamente los colados y en la sanción que prevé el Código Nacional de Policía. Y en algunos casos esa sanción supone que pueden ser trasladados a la unidad por protección que establece el código. Y allí podrían recibir cursos y no solamente eso, sino que podrían permanecer allí en este lugar hasta por 12 horas. Mire, la cifra que entrega Transmilenio es esta, 384 mil personas evaden el pago del pasaje en Transmilenio al día en la capital del país. Hugo Acero, el problema es falta de cultura, de ausencia, de castigos, de algún tipo de medida mucho más severa contra esta conducta. Yo diría que es esa parte de digamos hay un mal comportamiento por parte de los ciudadanos de manera individual, pero también si se quiere de manera colectiva, pero también hay que reconocer que ha faltado autoridad. En los últimos años se dejó hacer todo, todo dentro del sistema. El sistema nació como un sistema en donde se controlaba el ingreso de paquetes, el ingreso de ciertas, de ciertos productos, no se permitían algunas cosas dentro del sistema, pero se flexibilizaron las normas o simplemente no se controlaron y llegó el momento en donde los ciudadanos en Transmilenio pueden hacer lo que se les dé la gana y en ese sentido se requiere desde luego autoridad y desde luego mayor control al interior del sistema. Como digo, cambios de comportamiento pero también autoridad y mayor control. Y como en otros escenarios de este país la gran mayoría sí paga, hace la fila, respeta como tiene que ser, pero deja que los otros se cuelen sin hacer nada. ¿Suma también esta pasividad de los ciudadanos que prefieren evitar problemas? En cultura ciudadana hay tres elementos básicos que hay que tener en cuenta. El primero, la moral, que quiere decir que hay individuos que se saben regular a sí mismos porque su conciencia no les permite robarse, en este caso robarse, el pasaje en Transmilenio. Ahí hay un control. Algunas personas no tienen ese control. Hay un segundo control que tiene que ver con la cultura y es que los ciudadanos regulan el comportamiento de los demás. Vaya a ver si los ciudadanos en Medellín van a aceptar que uno se meta sin pagar el pasaje al metro. Seguramente los ciudadanos donde hay cultura van a protestar y lo van a hacer sentir a uno que se va a colar en el metro, lo van a hacer sentir muy mal. Y tercero, está el tema de la ley, pues hay que aplicarla de manera estricta y creo que en este caso están fallando esos tres sistemas regulatorios. No es solamente las personas que no rechazan este comportamiento, sino que hay ciudadanos que no les importa y simplemente se cuelan y hay autoridades que no aplican la ley como corresponde. Y pues uno no quiere tomar partido, Hugo, pero es que el tema es que pareciera que la ley es para favorecer a los que la incumplen y muchos no entienden hoy por qué termina echado el vigilante que salió en defensa de la policía. Claro, en las últimas horas se supo que el arma de fogueo que disparó no era de dotación, sino que era de él, era de uso personal. Pero ¿qué opina de este episodio que muestra como un mundo al revés? Digamos, la situación hoy de Transmilenio ha llegado a unos hechos de violencia que esto es mínimo lo que puede suceder hacia adelante si no se toman medidas. Es ahí donde creo que el distrito capital, la gerencia de Transmilenio, deberían mirar la experiencia de Medellín. En Medellín hay cultura ciudadana en el sistema de transporte, la gente hace la fila, la gente paga el pasaje, la gente no come dentro del sistema, la gente no lleva trasteos en el metro, la gente se sabe comportar y yo creo que ese ejemplo que no está muy lejano, Bogotá debería aprender y lo que sucedió realmente con el vigilante, pues hombre, no era un arma de dotación, luego entonces él se excedió y hay unas consecuencias digamos para esta persona. Desafortunadamente lo que estaba haciendo era lo que le habían ordenado, que la gente no se podía ingresar, que la gente no podía ingresar colada al sistema. Pues muchas gracias Hugo Acero por sus opiniones, efectivamente, ojalá pronto Bogotá recupere su espíritu de cultura ciudadana del cual se sintió orgullosa hace un tiempo. Sí, y mire Margarita, Hugo Acero toca el tema de Medellín, la comparación con Medellín, lo de Medellín es admirable, es decir, vaya usted y cometa alguna barbaridad de esas como las que vemos aquí en Transmilenio, a ver si la gente no brinca, perdóname la expresión tan coloquial, pero es así, y lo otro es que a mí francamente lo del vigilante sí me parece indignante. Sí, increíble, suelen pasar estas contradicciones. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, pero cuando regresemos la millonaria demanda en Estados Unidos que deja el descubierto un delicado tema, el de la adicción a los medicamentos contra el dolor. Regresamos en instantes en Sala de Prensa, Noticias Caracol. Gracias por seguir en Sala de Prensa. Estados Unidos enfrenta un grave problema por la adicción a los opioides, es decir, a drogas legales, analgésicas, es decir, que sirven para tratar de manera muy eficaz los dolores. Miren lo que va el tema, Margarita, y ustedes televidentes, esta cifra lo dice todo, la población de ese país, de Estados Unidos, representa el 4.7% de la población mundial, pero consume el 90% de esos medicamentos, calcule usted el drama en el que estamos. ¿Y qué tal esta cifra? Se calcula que desde 1999, es decir, en los últimos 20 años, esa adicción ha cobrado la vida de unas 400 mil personas por sobredosis. El tema ya ha estado en los estrados judiciales y se han presentado cerca de 2.500 demandas contra empresas farmacéuticas que son las responsables de ese consumo y de esa distribución de esas medicinas contra el dolor. Ese, sin duda, es uno de los grandes temas hoy en los Estados Unidos y en el mundo. Pues precisamente hoy veíamos un juicio que es histórico porque es la primera vez que las tres empresas farmacéuticas y un laboratorio que además es israelí aceptaban su responsabilidad, evitaban ir a juicio y llegaban a un acuerdo con los demandantes en el estado de Ohio. Escuchen lo que dicen los demandantes y la fiscalía en los Estados Unidos. Esta es una emergencia nacional ahora mismo. Todos los condados, municipalidades y pueblos necesitan ayuda de inmediato. La gente está sufriendo ahora, está muriendo ahora. Tenemos que lidiar con estos problemas ya. entonces el hecho de que hayamos podido conseguir el dinero en corto plazo ayuda bastante. Tres de las compañías demandadas llegaron a ese acuerdo para pagar 260 millones de dólares. En realidad es una cifra baja, pero el punto importante es que abre la puerta a nuevas demandas que vendrán por miles y que seguramente les van a representar el pago de miles de millones de dólares por esta causa. para ampliar el tema tenemos al toxicólogo Miguel Tolosa. Señor Tolosa, ¿qué precedentes sienta la demanda en el mundo? Realmente es una situación que es muy difícil de manejar porque siempre a todos los médicos nos han enseñado en los últimos años que los opioides son una terapia segura siempre y cuando se formulen de manera adecuada y eso hacía así. Pero esto posiblemente va a crear un miedo por parte de los médicos y una alerta por parte de las aseguradoras en la dispensación o en la entrega de ese tipo de medicamentos a nivel mundial. Así no más, en Colombia por lo menos es muy difícil entregar ese tipo de medicamentos porque tienen formulaciones controladas y porque algunos de ellos no son de fácil adquisición por parte de las EPDs. Entonces, digamos que puede ser bueno por la parte de su vida pero los pacientes que sí necesitan los opioides posiblemente se van a ver afectados. Esta demanda se presenta en Estados Unidos pero ¿qué tan afectados estamos en un país como Colombia por la adicción a los llamados opioides y medicamentos contra el dolor? Doctor Tolosa. Lo que podemos hacer como impacto es aquellas personas que tengan dudas o que tengan la sospecha de que tienen una adicción a los opioides. ¿Opioides cuáles son? Tramal, la oxicodona por la cual que generó la alerta, la codeína, la hidromorfona, en fin, cualquier tipo de opioides en el cual sientan que hay alguna adicción o hay algún problema lo mejor es consultar con un médico especializado en el tema que puede ser un médico que maneje dolor, que puede ser un médico que maneje toxicología o en general que sepa manejar los opioides porque no todos desafortunadamente tienen conocimiento de ese tipo de medicamentos. ¿Cuál es el punto de los componentes? ¿Por qué un paciente se convierte en adicto a estos medicamentos? Realmente las causas son variables. La principal causa es el mal uso de medicamentos. En Colombia tenemos una crisis no es tan severa como en Estados Unidos pero usualmente es la persona la vecina que le dice al familiar que este medicamento sí fue buenísimo para el dolor y hay una mala prescripción y desafortunadamente algunos profesionales de la salud no tienen la experiencia o no tienen conocimiento para recetarlo. Tenemos incluso el problema que en los mismos hospitales hay médicos hay enfermeros y hay personal de la salud adicto a los opioides que en pro de curar un dolor en pro de mejorar una dolencia terminaron siendo adictos. Y es que la mayor dificultad es que son medicamentos legales que se pueden conseguir de manera relativamente fácil a diferencia de las drogas ilegales ¿cómo se puede combatir eso el que se consiga esa medicina que se puede lograr obtener en cualquier droguería? Realmente la mejor forma de combatirlo es con una adecuada educación y con una cultura de no uso medicamentos sin prescripción médica en las farmacias a veces es muy complicado que medicamentos que deben ser con fórmula médica los terminan entregando o a veces incluso son utilizados de forma clandestina para ser reemplazados en pacientes que son adictos a la heroína o a la metadona muchos medicamentos opioides están en la esquina de cualquier droguería son de venta libre caso concreto la codeína para la todos el tramador que es un medicamento que es de baja potencia y se utiliza por tiempo corto en nuestro contexto tenemos pacientes que lo lleven utilizando durante mucho tiempo de forma no controlada de forma irresponsable que terminan siendo adictos riesgo y reto enorme el doctor Miguel Tolosa toxicólogo muchas gracias y el tema Margarita es que como él dice son medicamentos que pueden conseguir fácilmente que incluso no son digamos de una de una concentración intensa yo no soy experto en el asunto pero digo son que usted en bajas dosis se puede ir volviendo adicto sin darse cuenta sí y como en todo hay unos mucho más peligrosos que otros por supuesto muy bien terminamos Margarita nos vemos mañana bueno mañana con más temas en sala de prensa sí señor feliz noche para todos gracias por ver el video ya Gracias por ver el video.